Bueno, nosotros estábamos reunidos en familia, en la casa de una prima de Gustavo y bueno, llegaron estas personas y bueno, rodearon la casa y empezó todo el desenlace que más o menos la gente sabe que entraron, cortaron la luz y atacaron a mi esposo y después de que lo habían apuñalado, lo tiraron al piso y estas siete personas lo seguían golpeando hasta que falleció ¿Por qué fueron a buscar a tu esposo? Digamos que a mi esposo no fueron a buscar, fueron a buscar a mi hijo por una pelea de uno de los chicos ¿Y tu esposo sale en defensa? Claro, él sale en defensa de Nain y cuando ven, él sale en defensa cuando ven que hay cuchillos y armas y que no fue un mano a mano de pelea de chicos, que se involucraron muchas personas entonces él fue y es como que defendió a todos, porque también había menores, estaba mi nieta y a ellos no les importó, las criaturas que estaban ahí adentro, sobrinas de Gustavo a ellos no les importaron, no les importó nada ¿Esto qué era? ¿Fue un domingo? Fue un domingo, sí ¿A la madrugada ya? Sí, era dos y media, una más o menos, no era tan tarde ¿Es decir que estas seis personas o siete, siete o seis? Siete ¿Siete personas? Siete, hay seis mayores y un menor Llegan al domicilio de Escalabrín Ortiz y Leritiere, algo así, Leritiere, no recuerdo Sí, no Bien, ahí viven unos familiares de ustedes Sí, prima de mi marido Prima de su marido ¿Quiénes estaban ahí? Una prima con su familia, la dueña de la casa con sus hijos y nosotros ¿Y ustedes? Sí ¿Lo van a buscar a su hijo? A mi hijo, sí Su hijo sale, Gustavo sale a defender a su hijo Mi hijo primero sale y le dice que cuando él le hace problemas, le dice que se vaya porque no quería problemas y bueno, y ahí se fueron y cuando dieron la vuelta volvieron pero con más gente, con palos, con cuchillos y ahí empezaron a atacarnos ¿Estas seis o siete personas entran a la casa? Sí, entran a la casa, si entran a la casa, cortan la luz y ahí empiezan a pegar ¿A todos le pegaron o solamente a su marido? A mi marido, porque él fue a defender entonces como que se agarraron con él, pero también a Nahín le pegaron Una vez que lo apuñalaron, Gustavo quedó en el piso Sí Y ahí le siguieron pegando Sí, lo arrastraron hasta afuera, entre los siete y ahí le pegaron que le reventaron los timpas y partes del cuerpo, sobre todo de la cabeza Es decir, que ustedes fueron testigos de la situación, de la masacre Sí, mi hijo fue testigo porque yo en ese momento fui a buscar ayuda porque la policía tardaba y entonces yo en ese momento fui a buscar ayuda ¿Y alguien del barrio vio algo? Había, había sí, pero viste ¿Nadie se quiso admitir? Estaba, estaba, había gente porque cuando, había gente pero nadie se metió ¿Lo asesinan a Gustavo y se van? No, se quedan, se quedan porque cuando yo vuelvo, que voy a la esquina a hablar con la, que la señora fue la que me prestó el teléfono para llamar a la policía Seguían, seguían, queriendo matar a mi hijo sería Ah, lo esperaban a Nahín Sí Es decir, no fue suficiente haber asesinado a su marido, sino que esperaban Sí Por su hijo Por mi hijo, sí Y su hijo estaba en el interior de la casa Sí, estaba al lado del padre, mamá, que no lo podía defender, no podía, no lo dejaban acercar Y ante esto, ¿qué es lo que dice la justicia? Porque estas personas están detenidas Sí, están, están los siete detenidos, los seis mayores, bueno, están en la comisaría, digamos, en distintos lugares Y el menor en el juez de menores, hasta que salga la, la condena La condena Y ahora se viene una audiencia importante, y eso es lo que nosotros estamos pidiendo Es que, porque ellos quieren pedir domiciliaria Hasta el juicio, y es lo que nosotros no queremos No queremos porque, porque la verdad, yo temo por la vida de mis hijos Y eso es lo que, no quisiera que ellos estén afuera ¿Usted cree que si ellos les dan la libertad, pueden atentar contra su hijo? Sí, 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 sí Sí, porque esa noche, mientras también se burlaban de mi marido, que estaba ya sin vida Cuando se iba, que estaba todavía la, que ya había llegado la policía Y decían que iban a volver por él Entonces ese es el miedo Que tienen ustedes Sí Es decir, que ustedes lo que pretenden claramente es que cuando, si hay una audiencia No se les otorgue la libertad, sino que esperen el juicio detenidos Sí, 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 eso es lo que nosotros queremos ¿Y cuándo será el juicio? Sí Y les, se calcula dentro de, de, tres años ¿Cómo están sus hijos? Y psicológicamente están mal Naim fue al psicólogo Y bueno, sigue con tratamientos psicológicos Y bueno, bastante, bastante mal ¿Usted se cruzó algún familiar, algún allegado a las personas detenidas? ¿Pudo hablar con alguien, este, para ver si hay una situación de arrepentimiento? No, en ningún momento se arrepintieron Sobre todo la madre de, de, madre y abuela sería Que es una señora mayor Al contrario, donde me vio, se burló Diciendo que, que mi marido estaba muerto Y que yo me iba a retorcer como una víbora Esas fueron las palabras que ella me soltó Y que sus hijos estaban, hijos y nietos estaban vivos Que eso me lo mandó por, por Facebook Y bueno, se le hizo captura y fue entregado a, a mi abogado No, no hay arrepentimiento Qué terrible todo esto Sí Sí, muy terrible Muy doloroso y bueno Es algo que, que nosotros no, no nos vamos a olvidar nunca Y es algo que también a mis hijos los van a marcar para toda la vida La vida continúa, eh, usted, usted tiene trabajo Sí Afortunadamente tiene trabajo Sí, 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 gracias a Dios, trabajo Bueno, resta esperar la decisión de la justicia Pero ustedes ya están pidiendo que, quieren que, las personas que participaron No esperen el juicio en libertad, sino sigan detenidas Sigan detenidas ¿Dónde están detenidas? Y... ¿En Coronda? ¿En Las Flores? Sí, 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 la verdad que no No saben No, no tengo esa información Marcela, le agradezco mucho la gentileza de acercarse Bueno, muchas gracias Lamentamos enormemente lo que le ha pasado Muchas gracias Y gracias a ustedes por poder recibirla Por favor Estábamos hablando con Marcela Córdoba Marcela es la esposa de Gustavo Betic Gustavo fue asesinado un... un domingo por la noche, un 27 de septiembre Según lo que nos manifiesta Marcela El abogado de los imputados Le pidió al fiscal La posibilidad de que en la audiencia puedan esperar el juicio en libertad Es así Sí, sí Y ustedes están manifestando con su abogado que no Que no esperen el juicio en libertad, sino que sigan detenidas Sí, sí Y después allí en el juicio se determinará Si fueron los seis responsables, los siete responsables O solamente el autor material el que encestó una apuñalada a su esposa Sí, sí, sí Si fueron los cinco Y después de esto